En 1980, la cantidad de personas con problemas de obesidad ha aumentado más del doble en 73 países, situación que ha provocado un fuerte incremento en las enfermedades relacionadas al colesterol, entre otras. Según un amplio estudio en 2015, 107,7 millones de niños y 603,7 millones de adultos sufrían de obesidad en el mundo, números que han crecido a más del doble. Aunque la incidencia de la obesidad en los niños es menor que en los adultos, su aumento ha sido más rápido en este periodo de 35 años. Un índice de masa corporal elevado superior a 24,5 indica sobrepeso, y a partir del 30 se habla de obesidad. Se estima que 4 millones de muertes en el mundo estuvieron vinculadas al sobrepeso en 2015, de las cuales el 40% correspondería a personas no consideradas obesas. Más de dos tercios de estas muertes tenían un índice de masa corporal elevado, factor responsable de enfermedades cardiovasculares, cuyo aumento es igualmente notable desde 1990. Los resultados de este estudio, que abarca 195 países y territorios, muestran una crisis creciente y preocupante de la salud pública a nivel mundial, señalan médicos.